A propósito de que la oclusión estable es posible conseguirla tanto atrás como también adelante, veamos este caso de un plano terminal recto o de repente un insignificante escalón mesial por este cóndilo y seguramente por este. Sin embargo, paremonos ópticamente en algo que hemos llamado análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, teniendo un referencial de trabajo, tal es el plano oclusal paralelo a nuestra visión, en este caso paralelo al video. Si optamos por elegir esto como un plano oclusal y lo ponemos en disposición horizontal es posible que podamos entender este hueso basal, perdón, este hueso basal, esta depresión del hueso basal y podamos trazar una línea imaginaria de este hueso basal perpendicular a ese plano oclusal y caer de repente acá y saber que en el fondo, pues aunque se aprecie un overjet y una protrusión de entalveolar, que vaya usted a saber si es protrusión o que si es protrusión o una protrusión de entalveolar, si usted establece esta línea, esta perpendicularidad, de repente descubre que este hueso basal está muy acorde con este en una línea perpendicular a plano oclusal. Y si entiende este abultamiento alveolar del que hablábamos esta mañana, del proceso alveolar, de repente vemos solo una compensación dentro alveolar que nos debe llevar a pensar que de repente aquí, aunque muchos caerían francos en este overjet y juzgarían el overjet y pondrían un aparato de ortopedia maxilar a tumbar esta premaxila que de repente no está protruida. Recordemos el trabajo de Magna Mara en 1981, cuando nos hablaba que un gran porcentaje de los pacientes con clase 2 realmente ya tenían el punto atrasado. Sin embargo, ha sido un referencial con el que hemos trabajado nosotros toda la vida, pero en el fondo todas nuestras terapéuticas han buscado llevar esto hacia atrás. Entonces, yo vengo muy a propósito de la disertación que hemos traído durante toda la semana a conversar de este paciente, que es posible que para muchos sea clase 2 por este plano terminal recto, porque en última somos muy relación molar, más que escalón mesial, plano terminal recto, escalón distal. Entonces, somos muy amigos de analizar básicamente la relación molar y de repente creemos que este paciente tiene una distorrelación y seguramente querremos avanzar la mandíbula como realmente lo plantea esta mordida constructiva, mordida de trabajo o cambio de postura a manera de preactivación miofuncional. donde si seguimos haciendo el análisis que podría llamarse análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, de repente encontramos que no es tal, que de pronto no es así. Más aún si nos paramos en esta foto cenital del cenit oclusal y entendemos esta arcada absolutamente puntiaguda que es el día a día, de repente entendemos que el problema transversal está justo a nivel de la distancia intercanina, no de la distancia intermolar. Entonces, yo he traído esta herramienta para medir un trabajo que hizo Magnamara también, que decía que de este punto a este punto, vamos a ver si yo soy capaz de cogerlo que a veces me siento maniatado, que de este punto aquí donde debajo del extinto tubérculo de Carabelli aquí, debería haber 34 milímetros, aquí hay 36, es decir, estamos frente a una distancia intermolar con un aumento exagerado donde radicalmente podemos llegar a pensar que la estrechez latente está en el sector anterior, la distancia intercanina. Pero no, de repente nos venimos con un aparato bimaxilar y con ese aparato bimaxilar queremos ampliar los arcos dentales simultáneamente. El grave problema de este paciente está en el sector anterior y aquí tenemos que pararnos en un componente muscular que hay acá, que se llama el orbicular de los labios, que es responsable muchas veces de esto. Sin embargo, la paideia de los griegos, la educación psicomotriz de los niños apoyado en el lenguaje, a veces hoy tenemos en Latinoamérica particularmente niños con unas dificultades en su lenguaje que no mueven siquiera los labios y que seguramente agravará mucho más esta situación. Yo he hablado todos los días del aparato CLAMP, del método CLAMP, que tiene un gran omega palatino, un gran omega palatino calibre 47 y que tiene un centro, un centro de, una, ¿cómo se llama?, un vórtice de rotación posterior que básicamente se hace manifiesto en la distancia intercanina. Pero salta la duda, no deje de ver un trabajo que he hecho que está en YouTube que se llama el conflicto de la interpretación sagital AP, pero salta la vista que un arco vestibular de CLAMP, cuando este omega palatino, cuando este gran omega cofán, con su vórtice de rotación o vértice de giro posterior, se expresa en el sector anterior, automáticamente también el arco vestibular en esa remodelación elíptica, arco vestibular que no debe estar definitivamente en las placas con tornillo transversal, pero que todavía seguimos usando por desconocimiento, por falta de fundamentación biofísica. Entonces, en esa medida, esta premaxila tenderá a caerse y de repente todo lo que conseguimos acá lo vamos a tumbar, se lo va a gastar la premaxila y seguramente vamos a quedar muy contentos, pero esta premaxila irá para atrás y de repente sería interesante que viniera hacia adelante. Cualquier aparato que se ponga acá, de pronto no debería tener ninguna responsabilidad en el aumento de la distancia intermolar. Si se pusiera una placa con tornillo, el tornillo, lo hemos hablado toda la semana, debería estar muy anterior y debería haber unos muelles compactos triple brazo haciendo un estímulo ortopédico, no un estímulo de volcamiento de los dientes hacia vestibular que ya están volcados hacia vestibular, una presión, un estímulo ortopédico que aporte desarrollo alveolar, aunado a esta excentricidad de una placa que podría no tener contacto con los molares porque tenemos una distancia intermolar de 36 milímetros. Entonces qué bueno pensar en entender que los graves problemas transversales, ahora esto es un juego geométrico, esto es una remodelación elíptica de la que nos habló Wimler y todos vivimos muy fascinados con los diagramas de remodelación elíptica de Wimler, pero en el fondo yo creo que no la entendemos mucho. Esto es un juego, esto es una remodelación elíptica, esto es un juego geométrico, geométrico-matemático. No es descabellado pensar en el análisis del huevo que parece jocoso para la academia, parece ridículo, a cuál punta, a cuál extremo del huevo se parece esta arcada dental, a la arcada, a la parte redonda del huevo o la parte puntuda, a cuál arco se parece esto, al arco romano o al arco gótico, porque realmente el problema está por acá, pero todas nuestras terapéuticas, todas, la ortodoncia y la ortopedia, todas están buscando llevar hacia atrás esto y afectar la adicción de los pacientes, la caja de resonancia de las arcadas dentales donde está la postura y el lenguaje de los niños. Entonces todas nuestras terapéuticas, yo pienso que estamos casi que en un comienzo de la historia de la ortopedia, donde definitivamente vamos a tener que cambiar de terapéuticas y vamos a tener que pensar en cómo venirnos hacia adelante, en cómo conseguir el problema donde está el problema y no camuflar los problemas que hoy han avanzado incluso a los mini implantes de distalización para llevar hacia atrás los dientes y ni hablar de las guías de erupción y la extracción seriada, terapéuticas definitivamente absurdas que pululan aún en nuestras comunidades académicas. Pero entonces es importante que entendamos que hay terapéuticas que podrían pensar en trabajar el orbicular de los labios, en soltar este componente muscular para que este desarrollo se pueda hacer hacia adelante. Yo le voy a presentar, le he presentado en muchas ocasiones el arco bumper de desarrollo, el arco de clam, el arco de clam que es un arco que viene hasta este punto y que viene y toca los dientes y que hace una remodelación elíptica y tumba esto. Debe ser un arco separado, separado con dos grandes asas acá, con un asa central, con un concepto triple asa, con dos asas aquí. Que se llama el arco bumper de desarrollo, no deje de buscarlo por ahí en la red, en mi trabajo, en mi canal YouTube. El arco bumper de desarrollo como un elemento que aleje la musculatura y que produzca una mayor irrigación sanguínea en el orbicular de los labios y que suelte este tono muscular casi que cambiando el clam a un aparato, a un entrenador mío funcional con un arco verdaderamente ortopédico. Porque el clam, que es el mejor aparato de ortopedia existente de los aparatos bimaxilares, porque la ortopedia tendrá que evolucionar a aparatos monomaxilares. No podemos seguir pensando que los aparatos bimaxilares que traban impositivamente la mandíbula son la panacea, es la ortopedia del siglo pasado y dicen algunos filósofos por ahí que si algo que funcionó muy bien hace 50 años y sigue funcionando igual de bien hoy, habría que revisarlo porque sería raro que estuviera funcionando bien. Ahora, eran nuestros comienzos donde todavía no se conocían las leyes del desarrollo vertical. En los años 50 cuando Walter desarrolla su aparato, cuando Biller desarrolla su aparato, cuando Klan desarrolla su aparato, que nos mostraría planas por ahí en los 60 y en los 70 en Barcelona. Entonces, definitivamente, yo pienso que es el momento de pensar en reestructurar una ortopedia y pasar de la ortopedia impositiva que abruptamente, mediante un cambio de postura de la posición de la mandíbula, busca trabar la mandíbula en una nueva posición postiza del espacio que bloquea el baricentro, que bloquea el centro de equilibrio de los pacientes. Yo pienso que es hora que pasemos a ortopedia monomaxilar. Recordemos que a comienzos del siglo pasado en la misma Europa, aunque las placas activas hay que abonarle un poco a Norman William Kingsley y sus planos de mordida en Nueva York, un hombre que trabajó bastante y que es el fundador del jumping device, del saltador de mordida, cosa que nos llevaría a pensar que la ortopedia está en América, pero no es cuestión de geografía o la discusión, sino entender que las placas activas son elementos que podrían pensar, si se dotan de dispositivos miofuncionales, podrían ser herramientas que podrían hacer lo contrario a la ortopedia impositiva y hacer una ortopedia inductiva. La ortopediodoncia, la ortopedia del diente, de la doncia, la ortopediodoncia, son unas placas monomaxilares nacidas en América, que buscan el desarrollo de los maxilares para que haya concomitancia, paridad, correspondencia bionívoca de estas entidades unívocas. No podemos seguir creyendo que con un aparato bimaxilar, posicionando la mandíbula abruptamente en una posición postiza del espacio y bloqueando la mandíbula impositivamente, con eso vamos a resolver el problema. Esto es falta de dinámica y como tal hay que resolver los problemas de dinámica. Tenemos que pensar en una ortopedia dinámica inductiva, una ortopedia, no deje de mirar las chapas de rozamiento, una ortopedia que busque dinamizar los maxilares, que busque promover inductivamente una nueva posición basada en que el tamaño de la maxila se corresponda con el tamaño de la mandíbula, pero no, ponemos aparatos cuatro o cinco años en esta posición, pero el acto de la masticación viene y el paciente se quita el aparato y se da aquí, en esta comodidad intercuspidatoria distoclusiva, aquí se da el acto de la masticación. Pensemos definitivamente en la ortopedia inductiva y pensemos que necesitamos aparatos que promuevan una nueva relación apoyados en que el tamaño de los maxilares sea concomitante. De otra manera, es posible que no vayamos a conseguir lo que queremos. El próximo año, voy a pasar a hacerle una cuña, el próximo año estaré por Latinoamérica y Europa, tenemos claras las fechas de Argentina, Argentina será la primera semana del mes de marzo, hablando de los nuevos métodos de la ortopedia, de la ortopedia inductiva, la ortopedia monomaxilar inductiva, entre ellas su caballito de batalla que se llama Las chapas de rozamiento, que son unos videos que ustedes han visto y que si no han visto los invito a seguir mi trabajo en el canal, a seguir mi canal YouTube y a seguir mi trabajo en Facebook, donde hago constantemente estos videos en directo, que son una propuesta, no tienen un formato, ni tienen un programa establecido para desarrollar el discurso, sino que es una especie de pasión de contarle cosas que son el día a día, esto es un trabajo que nos corresponde hacer en esta empresa, donde está latente definitivamente mi discurso, ¿qué hay aquí? Estrechez transversal en el sector anterior, y como tal es donde hay que ir a resolver el problema. La ortopedia inductiva es una propuesta académica, la ortopediodoncia, la ortopedia monomaxilar de este siglo, de placas activas de respuesta miofuncional, entre ellos la placa horizontal, que es una placa que podría ir muy bien en este arco, de conseguir desarrollo transversal y hacia adelante, y tener un arco, que tiene un arco bumper de desarrollo, que no deje de mirarla, se llama la placa horizontal de 360 grados, aunque realmente es de 180 grados hacia adelante, porque lo que busca es expansionar y llevar hacia adelante la pre-máxima. Entonces le decía que el próximo año, en Argentina estaremos la primera semana del mes de marzo, y la segunda semana estaremos en Perú. Si le interesa unirse a mis grupos WhatsApp, yo puedo invitarlo, porque en el grupo WhatsApp de cada país, yo lo voy guiando y le voy mostrando qué trabajo es el que estamos haciendo, además de eso lo voy mostrando día a día a estos videos, que si bien es cierto, no son una verdad absoluta, son una herramienta para obligarnos a pensar, que pienso yo que es el grave problema de nuestra academia, que el dogmatismo académico pulula y que a veces no nos obliga a pensar, yo quiero que nos obliguemos a pensar, de hecho mi discurso incoherente, lo único que busca es que nos obliguemos a pensar, yo no tengo un programa para desarrollar este discurso, subí de mi laboratorio con este par de modelos al mi estudio y a esta cajita donde meto los modelos y meto mi celular, para obligarlo a pensar y contarle que esto son reflexiones que tenemos que estar haciendo, sin embargo la academia no enseña a pensar lastimosamente, la academia enseña dogmas, enseña dogmas que recogemos día a día y que no nos obligan mucho a pensar, entonces yo con mi discurso incoherente lo invito a pensar y a reflexionar y ante todo a controvertir este discurso, no me crea, no quiero que me crea, quiero que reflexione, piense, cuestione, porque solo la discusión académica nos hará grande, solo la discusión académica nos mostrará el camino, de otra manera seguiremos repitiendo lo que han repetido otros y de repente el conocimiento no está por ahí, estamos en un nuevo ciclo, estamos obligados a evolucionar lo que tenemos, tenemos un gran trabajo de los célebres que nos antecedieron, pero estamos obligados a seguir adelante, no más guías de erupción, no más extracción seriadas, no más ortodoncia interceptiva, que los mismos vocablos de mantener espacio en un niño suena absurdo, lingüísticamente suena absurdo, decía Sócrates que todos los problemas son de educación y yo le acoto que lingüística, entonces es hora que empecemos a reflexionar acerca del conocimiento y entendamos que definitivamente tenemos que llegar a evolucionar lo que tenemos, tenemos que caminar sobre lo que tenemos para avanzar y no quedarnos anclados en la ortopedia impositiva de los aparatos bimaxilares que parece ser que no somos capaces de cuestionar, el Bionator de Walters en Alemania en 1950, 60, corregido después por Schmuth, otro alemán, que es el Bionator californiano, es un bloque rígido que reposa en la literatura clínica como un método terapéutico bimaxilar excepcional y que no lo es, que es un aparato rígido miotónico que no obliga a dinamizar los maxilales y que podría ser ideal en los pacientes prógnatas que en esencia tienen lo contrario, tienen exceso de dinámica en una mandíbula que está creciendo y que si llevamos la mandíbula en una retrusiva y le ponemos un Bionator, un aparato rígido miotónico, es posible que sea un gran método terapéutico para los pacientes clases 3, los pacientes prógnatas, mandíbula, no precisamente para los pacientes con distorrelación o con estrechez transversal. Sin embargo, esto casi que es de llevarnos a la hoguera a decir que el Bionator no es un gran aparato. El Bionator es el mismo monobloc de Pierre Rouen y el mismo activador de Andresen, aparatos rígidos de los que tenemos que aprender mucho y que fue como comenzó la ortopedia. En síntesis, para cerrar el tema, no se trata de correlacionar las arcadas a utransas, se trata de inducir los maxilares a una nueva relación. Por vuestra atención, muchas gracias. Déjenme aquí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, que trataremos de responderlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.